¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En República Checa el Liverpool de Jurgen Klopp, plagado de jugadores sudamericanos, goleó por 5 a 1 en condición de visitante el Esparta Praga con goles de Alexis McAllister de penal, doblete de Darwin Núñez, Luis Díaz y Soboslay. Dominique Soboslay, húngaro. El gol del Esparta Praga fue autor de Connor Bradley en contra de su propio arco. La goleada del Liverpool lo coloca prácticamente con un pie en los cuartos de final. En Portugal, el Benfica empató 2 a 2 con el Rangers y tiene que definir en Escocia goles de Di María y Golson en contra de su propia valla para el Rangers, anotó Laurence y Sterling. Hay que recordar que en el equipo portugués, Otamendi fue capitán y el Fideo Di María fue titular, mientras que Benjamín Roleiser fue suplente y no ingresó en el campo de juego. En Francia, goleada del Olympique de Marsella en uno de los partidos más importantes de la jornada, con goles de Beretoud, Mosquera en contra y doblete de Aubameyang. Si no llegaron a ver el cuarto gol del Marsella de Pierre-Emerick Aubameyang, fue una verdadera exquisitez. Es recomendable para verlo en el equipo francés. Fue titular Leonardo Valerdi y mientras que Joaquín Correa, el exjugador de Estudiantes de la Plata, estaba en el banco de los suplentes. Por otra parte, en el San Siro, el Milan, goleó 4-2 al Slavia Praga en un verdadero partidazo. Goles de Oliver Giroud, Rey Hinder, Loftus-Cic y Pulisic para el Slavia Praga, marcaron Dudera y Schranz. Para cerrar la información de la Europa League, el Friburgo le ganó como local 1-0 al Wetskam con gol de Gregorich y se acomoda también en lo que va a ser el partido de vuelta. Todos los partidos de vuelta de los octavos de final se jugarán el próximo jueves 14 de marzo para ver quiénes son finalmente los clasificados a los cuartos. Pasamos a hablar de la Conference League que también se jugó el día de ayer con el empate entre el Ajax y el Aston Villa 0-0. El Divo Martínez fue titular en el conjunto villano, mientras que Jerónimo Rulli fue al banco de suplentes en el equipo neerlandés. En Noruega, el molde le ganó 2-1 al Bruja sobre la hora también, Stebenig y Gull Branson los goles del conjunto noruego, mientras que de Krüver anotó el gol del conjunto belga. En Grecia, el Olympiacos perdió sorpresivamente por cuatro tantos contra uno contra el Maccabi Tel Aviv. El Cavi anotó el gol para el Olympiacos, mientras que Zahavi en dos oportunidades, Zahari Pérez, los goles del Maccabi Tel Aviv. Hay que decir que en el conjunto del Olympiacos fueron titulares Francisco Ortega, el jugador de Vélez y Santiago Gese. En Austria, el Sturmgras perdió 3-0 con el Lidl de Francia. Gran actuación del canadiense Jonathan David, que marcó dos goles, mientras que Segrova marcó el tercer gol para el elenco francés. En Croacia, el Dinamo Zagreb derrotó por dos tantos contra cero al Pauk de Grecia, con dos goles de Petkovic. Mientras que en Israel, en un verdadero partidazo, la Fiorentina sobre el final terminó venciendo al Maccabi Haifa por cuatro tantos contra tres. Los goles del Maccabi Haifa fueron anotados por Sek, Kindar y Kalayli, mientras que la Fiorentina marcó a través de Enzola, Beltrán, Mandraga y Barak. Beltrán y Nico González fueron titulares en el conjunto italiano, mientras que Gino Infantino fue suplente, pero no ingresó en el campo de juego. Los últimos dos encuentros que nos quedan para repasar de la Conference League son el empate en Suiza entre el Cervet y el Victoria Pilsen 0-0 y la derrota del Unión San Chiruá. Frente al Fenerbahce por tres tantos contra cero, con tantos de Bacuasi, Osterwald y Dusan Tadic, aquel gran jugador que haya pasado por el Ajax neerlandés. Mientras que también los partidos de vuelta serán el próximo jueves, 14 de marzo. Vamos a tener una jornada repleta de partidos donde se van a definir todos los pases a los cuartos de final, tanto de la Europa como de la Conference League.